En la Catedral de Urlingham se vivieron tres grandes partidos en la noche de lunes en primer turno por la Elite 3 se iban a enfrentar Escalada con puntaje perfecto con cuatro puntos en dos partidos jugados y caza y pesca que bien en la zona baja de la tabla pero que quiere levantar tiene con qué vamos a ver las acciones del partido el primer golpe del partido lo marcaba Escalada con esa gran jugada de Pérez al fondo al segundo palo para que aparezca el Chueco Sena el número 16 para poner el partido 1 a 0 en favor de Escalada pero caza y pesca iban a buscar el empate y lo iba a conseguir rápidamente el número 15 Miguel Amarilla ponía el partido 1 a 1 en favor de caza y pesca y así nos íbamos a ir al descanso primero iba a haber tiempo para un gol más Sena más despierto que todos el número 16 ponía su doblete y el segundo gol para su equipo ponía el 2 a 1 transitorio en favor de Escalada ahora ya si en el segundo tiempo atención Pérez, Caño lo sacó a pasear al jugador de caza y pesca después lo nido, lo chicaneó con la camiseta gran caño del número 11 de Escalada obviamente hubo enojo de los jugadores de caza y pesca pero todo quedó ahí, no pasó a mayores el partido seguía iba a encontrar el empate caza y pesca el número 15 nuevamente Amarilla marcaba su doblete y ponía el empate 2 a 2 en favor de caza y pesca pero Escalada es un gran equipo que incluso con sus puntos podría haber estado tranquilamente en la Elite 2 gran gol nuevamente del goleador de la noche Sena marcaba su hat-trick y ponía el 3 a 2 para la gran euforia de sus compañeros pero se durmió Escalada falta de poco para el final y en el segundo palo apareció solito y solo Cineroni el número 10 y capitán de caza y pesca para poner el 3 a 3 definitivo no hubo tiempo para más empataron Escalada y caza y pesca por 3 a 3 el segundo partido de la jornada de lunes por la noche el gran plato fuerte de la jornada Social Club por un lado uno de los mejores equipos de esta Elite 2 y 20-21 el que más puntos cosechó el que menos perdió gran partido se nos venía en la catedral de Burling en el primer gol del partido lo marcaba el goleador de 20-21 Alexis Rivero el número 8 luchó, guapió y encontró ese derechazo nada que hacer para el arquero de Social Club ponía el 1 a 0 transitorio 20-21 atención a lo que hace Gio Rodríguez se hamaca por acá se hamaca por allá no tenía espacio pero sí lo vio lo vio y le rompió el arco al gran jugador que tiene 20-21 Rodríguez ponía el 2 a 0 transitorio en favor de 20-21 y estaba muy bien en ese momento del partido pero Social Club es un equipo que juega muy bien y cuando despertó se hizo notar el descuento llegaba a través de Facu Rodríguez el número 7 ponía las cosas 1-2 todavía en favor de 20-21 que buscó que encontró el empate a falta de poco para el final a falta de menos de 10 minutos el gran jugador de Social Club Lionel Nín ponía el partido 2 a 2 para gran euforia de él de sus compañeros y de toda la gente de Social Club que fue en la noche de lunes a la catedral de Burlingham ponía el partido 2 a 2 Social Club y faltaba mucho pero erró situaciones casi hechas muchos nervios a la hora de defender para que Alexi Rivero diga el máquina acá soy yo el jugador acá soy yo ganaba 20-21 a falta de poquito para el final un partido muy complicado quizás de los más complicados que estuvo el elenco vestido de negro en todo el año en la Elite 2 no hubo tiempo para más 20-21 y una victoria de oro para estar arriba en la zona de clasificación de esta Elite 2 de la Asociación Metropolitana de Futsal bueno fuiste el héroe de la noche sensaciones después de este partidazo que ganaron en el tercer y último partido de la jornada después de lo que fue un verdadero partidazo entre Social Club y 20-21 por esta Elite 3 se iban a enfrentar Yuri y Versalles Yuri con puntaje perfecto y Versalles llegaba para buscar una victoria que lo acomode un poco en la zona de clasificación de esta Elite 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal el primer gol del partido lo marcaba el número 8 de Yuri Sequeira ponía el partido 1-0 para el elenco vestido de verde Fluor que encontraba la victoria transitor y se ponía por encima en la tabla de posiciones pero Versalles en la última sí créame en la última jugada del primer tiempo a falta de exactamente 5 segundos para que termine el primer la primera etapa del partido Mateo Gorga ponía el 1-1 en favor de Versalles pero iba a encontrar rápidamente el segundo en el segundo tiempo ya el número 13 el jugador Tirabolli ponía el 2-1 en favor de Versalles el elenco vestido de azul que se acomodaba en el partido y en el resultado y que iba a liquidar definitivamente las acciones tras errores en la defensa de Yuri Sequeira no la pudo sacar nunca Mateo Gorga nuevamente el goleador y el mejor jugador de Versalles el número 10 ponía el partido 3-1 y de a poco iba liquidando las acciones pero se complicó la vida solo mal córner sacado por un jugador de Versalles para que se la dejen servida a Nicolás Santucho el goleador de Yuri descontaba y ponía el 2-3 en favor de Versalles no iba a haber tiempo para más ganó el elenco azul y se acomodan Staling 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal